Música Hola chicos Como estan? Bienvenidos a un nuevo gameplay De Mario Kart 64 El dia de hoy chicos me encuentro con Xavirus No se quien sea Xavirus Pero vamos a hacer una partida Mario Grand Prix Bien, fue... 150 supongo, no? Bien, voy a hacer PH Lo voy a poner aquí Select your player Mmmmm, bien Y en realidad es ser Toad Eso es bueno que sea Toad Se va a cambiar algo Ah, no va a ser Wario otra vez No, que yo creo que yo creo que es eso Pues bien, pues vamos a comentar chicos Mira, vamos a jugar Empecemos Llegamos de One, two, three Noi esta Me alguien que con turbo incluido loved Ti-ri-ri 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 I-muy bien Vamos a procesarnos una vez Una vez porque ya no tengo mas Con que Seguir si ahora voy a darle Dar las curales de Wario Tururu Muy bien Muy bien Ah miren Wario se va por allá chicos Ya les haré Tururu tu tururu Bien Wario me atacó va Entonces también voy a atacarlo Muy bien Bien Muy bien Pues vamos 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 Tururu tururu Orale Wario le esta dando muy Intento muy señales Tururu 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 Bien me voy a dar esto porque si me intentas Acercar no puede ser del Chirichis Tururu Tururu Bien a ver que no me agodian chico A ver A ver si no me odian Ahí esta Muy bien A ver si no me empieza a odiar en este Wario Muy bien No No lo puedo hacerlo Pero no Y pastamos No No, 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 no No es nadie ahí, ¿Ahí viene el extraño de los Yoshi? Muy bien, ahí vienen los Yoshis Ah, vienen los Yoshis Tiririii A ver, respondo contigo, Yoshi, ¿Qué pasa? Bien Genial Pues he ganado, pero a ver si no me voy de Aguario A ver si no chicos, a ver si no saca su lado A ver si no saca su lado malo No sé si habla español A lo mejor sí, porque Creo que sí me entendió cuando le puse la carita triste Entonces yo creo que sí habla español Bien, pues vamos a lo que sigue chicos Que es justamente Este chicos, este nivel ¿Cómo se llama? Bumbo farm Entonces algo de 1, 2, 3 Ahí, capito, se puede salir con turbo incurrido Ah, gracias Tengo que pasar por alguna cosa Lleva algo de protección Debería ser vital contra Aguario Sí, me lo voy a llevar, no me voy a dejar ni me voy a lanzar nada No, 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 no voy a hacer eso Puedo hacerlo, voy a empezar, le va a lo loco, pero no Pero no, me lo voy a llevar por acá Sí, porque sí los puedo procesar Dímelo chicos Bueno, Yoshi y aquel me vienen protegiendo Pero no creo que sea así para siempre Muy bien Bien, 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 bien Amplificado Muy bien, pero aquí venimos chicos Aquí venimos Uy, uy Este guardia ha robado un último señal Que son los caparazones Sí Bien Bien A ver si me dan un conchillo A él no le digo nada Ahí está Aunque eso le abre las portas a Wario va Bien 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 Sí Pี่ es el ganador Necesitaba un item chicos Oh no Le va ganando ¿Qué le va ganando? El segundo lugar quien es el segundo lugar Yoshi entonces la voz de 1,2,3 bien, no lo voy a tomar, no lo tomaba, no lo tomaba, no lo tomaba, no lo tomaba, no lo tomaba bien, yo voy a dar protección porque la puedo si chico, puedo precisar esta protección, así que me la voy a dar, voy a ir por acá él sabe este grupo o no lo sabe, no, no lo sabe chico, entonces lo mejor sería irme también por allá tienes estrella Wario, tienes estrella, úsala, úsala y recuperate bien pues yo chico, le estoy dando despacito, a ver si ahí está pues creo que ya, ahorita él tiene un rayo, y con el rayo yo creo que sí podría ponerse rápido en ahora, ahora ph muy bien, ahí vamos, ah, si le sabe que como se va por allá ahí está no voy a guardar esto, ahí tú no voy a guardar esto, ahí tú y se lo puede dejar a los yoshis ay dios, yo dije, está un poquito y me agarroba el item no más ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, y son malos y en esto sí lo cual 3 adelante chico a ver, a ver, a ver ... ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ay dios, ahí mmm este Yoshi es peligroso chicos bien le pique yo o le picaria a el no se chicos desconozco 150 cc está bien pero no ser mas fácil ya 1,2 3 bien el inicia con turbo chicos lo cual es bueno muy bien hago con el dios de Yoshis pero no me quiere robar mi item vamos a alcanzar al warrior donde va al warrior? ¿Dónde va Wario? Ah, ya lo vi Ahí Ahí está A ver si me va a pegar, chico A ver si me va a pegar va ¡Ay! Gracias Dios Si no se me hubiera pegado a mi Y eso obviamente hubiera sido peligroso Alguien Vamos por aquí Tú 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 Sí le sabe, chicos Sí le sabe Normalmente me dieron El armamento, chicos Sí Muy bien Uno Dos Tú Bien También Tú Tú Sí, yo necesito algo de protección Necesito cualquier cosa que me sirva Mientras sea útil Todo bien Ah, sería que te le dieron una estrellota A Wario Sería genial Sería chido No Tú 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 ¡Ay! Otro por si me pegaba. Otro por si. Aquí venimos los tres buggeals. Allá van a traer un montón. ¿Tienes estrellas? ¿Por qué no la usan? ¿Tienes estrellas? ¿Por qué no la usan? Si le di una estrella nada más que no la usó antes. ¿Me hubiera usado luego una? Si no hubiera que mirar de basado. No lo voy a poner. No lo voy a poner. No lo voy a poner. ¡Casi no! Estuvo muy cerca. No le voy a poner nada mejor. Mmm. Pues bueno chicos se lleva la copa de bronce. Mmm. Le voy a poner así. Copa de bronce lo voy a poner. Mmm. Pues si. Espero yo que le ayude eso. Mmm. Se llevó la copa de bronce. A mi me tocó pues por luna la copa de oregano. Mmm. Le voy a poner aquí. Mmm. Creo que sería mejor. 100cc. Lo voy a poner. 100cc es mejor. Lo voy a poner. Mmm. No va tan rápido. No va tan rápido. No va tan rápido. Va. Ya se está bien. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Bien. Ahora si le voy a poner el extra mal. Bien. Yo voy a seguir siendo peh. Doctor peh. El Toad, el Toad es malo chicos, y el Toad es venenoso. Pues bien, pues entonces, comencemos. Inicimos algo de 1, 2, 3. Madica chicos. En ambos iniciamos con Turbo Bat. Muy bien. Ahora vamos con Toad. Muy bien. Madica. Pegué al Wario. Y aquí vamos chicos. Algo con el F Bowser. El F Bowser es malo. Bien. Bien, bien, bien. También voy directo. Quizás eso me ayude. Ahí está. Quizás me ayude un poquitín. Monova. Y por aquí me dio. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Necesito otra protección chicos. Necesito una protección más. Bien. De Big H ¿Dónde pone el? Van donde viene este? Ven, 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 deen. Turururu. Suelen un poquito, tenemos que hacer ellü. Eh, la bossa no caiga. Todas es más peligrosa chicos, pero todas si le dan ítems más geniales. Bien, la Bowser se desapareció. Bien, la Bowser tuvo problemas. Eliminé un signo malo que estaba ahí, con el camino. Muy bien, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, se pone más bien al... ¡No me saco el pecho! Ahí está. Listo, genial y magnífico. Bien, el hongo creo que no le va a causar esto amarito, pero creo que no. Muy bien, le voy a llevar esta banana. Podría ser utilizada palma. Muy bien, muy bien, el... Ah, el que fue por la izquierda. Muy bien, sí, vamos muy cerca chicos, vamos muy muy cerca. Si le dan triple caparazón no podría ganar. Sí, le dieron uno. Zángulo bien, que no puedo ganar. ¿Qué pasa? Tienes que no quiero ganar. ¿Hoy de fuera? ¿Qué pasa? Tienes que no puedo ganar. ¡Que está! Tienes que no puedo ganar. Tienes que no tengo problemas, realmente. Tienes que no puedo ganar, ¡Tienes que no puedo ganar. Quien se cruzo Ah Jejeje Voy a tocarlo Esos gatos Se cerraron muy solo Jejeje Se cerraron en la meta Jejeje Y no voy a por donde pasar Bien Pasemos entonces A lo que sigue chicos A ver Hicimos algo de 1,2,3 Genial Ah muy bien Esos carritos chicos Se van a hacer un pasas Vamos a ver Vamos a ver Ten cuidado Ten mucho cuidado Ten cuidado Ten cuidado No vayas a cargarlas Muy bien Así que va mucho Bueno El que lleve esos dos hongos Una parte me beneficia Tiri Tiri Ahí está Muy bien Aguas con el War El War es peligroso Todas también No sé por qué pero Ya se me voy a guardar Tiri 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 Mejor de una vez me la vas Si No tenemos que apoyar Bien Aquí vamos Tiri 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 Ah, genial. Pues me pongo con tres puntos de ventaja, lo cual es bueno. A ver, se invierte a la situación. 1, 2, 3. Ahí está, ahora esto hace, no te puse. Móvete esto hace. No te mueves, pierdo uno aquí. Voy a dejarlo por aquí, podría ser de utilidad. Alguien cayó. Quien fue el boss. Estamos cansados. Todos vienen todas las velocidades. Vienen cuatro, miren. Aquí viene el tercero, ay Dios mío. Mientras a mí no me pase eso. Ahí, ahí, ahí. Ah, bueno, con el de este... Ah, aquí no hay... Vaya, ¿verdad? Vamos a acabar aquí. Aquí no hay vaya. Entonces, debo tener cuidado. Vengo por ahí. Me caigo para abajo. Yo no lo hice. Madre. Tiri, 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 tiri. Aquí venimos, chicos. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Aquí venimos, chicos. Aquí venimos. Ya no tengo nada. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Ahí está. Le he pegado al Wario. Ahí vamos con los piedras, para que no verme cayendo una arriba de mi coco y... Ya se lo han hecho malo. ¿Para qué? ¿Se lo entuvo o qué? Pasa en el rebaño actual como si nada. Algo normal ahí, ¿no? Pues se cayó. Malo, pues se haya caído. Muy bien. Hay que pensar que algo iba a pasar aquí. Esta cosa... Sí puede llegar. Sí la veo con potencial de que llegue. Bien, un problema menos. Wario se desapareció. Vamos a entrar a esa basura. Pasemos a tener problemas. Allá va Wario. Si pasa por aquí, sí podría tener problemas. Ahí está. Uff, vamos, vamos, vamos. ¡Ja! ¡Genial! ¡Yeah! ¡Fishy! ¡Win! ¡Ah! Voy a poner ahí... Rayos. Mmm. Allá, rayos. Mmm. Caerse ahí es malísimo. Caerse ahí es malísimo. Es muy... malo. Tururú. Turururururú. Tururururú. ¿Y si chicos? ¿Por qué se caería? No sé si alguien dejó basura o qué no se ve. Veamos las puntuaciones. Mmm. arranco asqueroso de player bien, los vamos a comentar entonces iniciemos ahora vamos a ver 1, 2, 3 ahí está bien vamos a voltar perfecto el mono que solo golpeó bien, terminamos vamos a pegarle a Wario no, no, ya no han volatado a Wario muy bien ahora muy bien muy bien bien, como vamos a darle la tosua muy bien bien ah, ya le ha impactado a Wario vaya con 2 no pero es listo mira como se va esquivando ah Wario tuvo problemas entonces ahorita eso nos podría ayudar para retrasar al lesser bowser bien, vamos a retrasar al Luigi si muy bien que vaya por allá para retrasar al lesser bowser no bowser, nada de las manos me voy a llevar a estar final bueno, para que sea bien para acelerar este bowser está mostrando ser bravo si hola Wario me empujes Wario me empujes bien, vamos por aquí vamos por acá y luego por acá hago some flow una flor ahí uff uff yeah pieces the winner es el Wario es el Wario y Bowser es el Wario mmm mis bowser son del lato mis bowser son del lato mis bowser son del lato si los dos chicos no no me voy a poner me voy a poner copa de bronce jeje me voy a poner copa de bronce me voy a poner me algo es algo el mundo está viendo la esta Le pongo la verdad triste Algo es Si verdad Si se llevó la de bronce Algo es La copa de bronce Si chicos que en un tercer lugar Se lleva la copa de bronce Ah mi feo otra vez Le voy a poner Fue por el barranco Fue por el barranco Si no Quizás hubiera sido plata No quizás Hubiera Sido plata No creo que hubiera sido Plata Borobly Borobly